¡Seguimos la fiesta! Llego en mi morena para los países Llego en mi morena para los países Me dejo sufriendo tan solo y tan triste Me dejo sufriendo tan solo y tan triste Ay, tan solo y tan triste Ay, tan solo y tan triste ¡Vuelve, mami, vuelve! Llego en mi morena para Puerto Rico Llego en mi morena para Puerto Rico Y yo no me pienso en su lunarcito Y yo no me pienso en su lunarcito Ay, en su lunarcito Ay, en su lunarcito ¡Vámonos! 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 Música Música Me llamó un amigo que estaba celoso Me llamó un amigo que estaba celoso Pero esa mujer, ella tiene otro Pero esa mujer, ella tiene otro Ay, ella tiene otro Ay, ella tiene otro ¡Eso! Bueno Música 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 Música